Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Antes de iniciar este webinar me gustaría saber si nos están escuchando y si pueden ver correctamente el video. De favor, ahí a través del panel de preguntas, si nos ayudan. Excelente, excelente. Aquí ya estamos teniendo respuesta. Sí se ve correctamente y se escucha correctamente también. Muchas gracias a todos por conectarse a este webinar de la marca Panduit. Mi nombre es Adriana Larcón, del Departamento de Ingeniería en Cisco y Product Manager de la marca internamente, ¿verdad? Nos acompaña Edgar Arzaluz, quien es Territorio Account Manager de Panduit y nos va a ayudar a impartir esta presentación. Edgar, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Adrián. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto, Edgar. Podemos comenzar. Muchas gracias. Perfecto. Me pueden avisar si se ve mi pantalla nada más, porfa, y me arranco. Ahí ya la pueden ver. Todo perfecto, Edgar. Muchas gracias. Excelente. Bueno, voy a dejar de compartir mi cámara para que no tengamos aquí problemas de anchos de banda. Y listo. Pues muchas gracias, Adrián. Gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta presentación de productos de la línea Panet de Panduit. Me presento muy rápido. Mi nombre es Edgar Arzaluz. Yo estoy como gerente territorial para el área de noreste en Panduit, México. Y, pues, figuras como yo tenemos en cada región de México, ¿no? Justo para la parte de Chihuahua, que es noroeste, para la parte de Bajas, Pacífico, Bajío, centro y sureste de México. Y, pues, bueno, entrando un poquito en materia, la presentación del día de hoy habla sobre los productos de la línea de Panet. Que ahorita vamos a ver qué es Panet. Y regularmente esto causa un poco de confusiones. ¿Eres Panduit o no eres Panduit? O como muchos sabrán, tenemos otra línea que se llama NetKey, ¿no? Entonces, ¿NetKey es Panduit o no es Panduit? Vamos a aclarar un poquito eso y vamos a hablar un poco sobre la oferta completa, ¿no? Si gustan ir poniendo las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación en el panel de preguntas, vamos a tratar de responderlas todas al final. Y si no, pues, bueno, trataremos ahí de resolverlas como quiera, vía correo, vía teléfono o cualquier modalidad. Entonces, pues, bueno, voy a arrancarme. Ahí está. Me gusta empezar esta presentación con esta pregunta, que es, ¿qué piensas tú cuando escuchas Panduit? Porque Panduit empezó siendo famoso por un tipo de producto muy específico y nos encasillan mucho en ese tipo de productos, ¿no? Porque regularmente me dicen, pues, Panduit eres conectores y cables o canaletas y tierras físicas o etiquetas. Y la verdad es que sí son de mis productos estrella, pero Panduit tiene un catálogo de productos enorme. Si yo me pusiera a contar números de parte, no acabaría. Y estamos enfocados principalmente a cinco verticales en el área de Network Infrastructure. Nos enfocamos a tres verticales muy específicas, que son centros de datos, cableos estructurados comerciales, y muy recientemente cableos estructurados para entornos industriales. Entonces, como pueden ver, pues, cables y conectores entra probablemente en el 10% de la oferta que yo tengo que ofrecer a todos mis canales o mis clientes. Como bien sabrán, Panduit tiene líneas completas end-to-end, tanto en cobre como en fibra, en todas las categorías avaladas por el estándar, estándar americano. Bueno, también hay temas de estándar europeo, pero bueno, para los estándares que aplican en nuestro país, pues, es estándar americano. Tenemos soluciones de grounding and bonding, que son aterrizajes a tierra, cintillos que también son bien famosos nuestros cintillos Panduit, terminales de potencia, sistemas de seguridad, los famosos lockout, tagout para entornos industriales. Toda una línea de gabinetes para cableos por zona, gabinetes autosoportados de 42, 45 unidades de rack para centros de datos, outlets, que son todas las salidas para datos o multimedia. Tenemos sistemas de enrutamiento para cables, como las simples canaletas, o sistemas más especializados, como el Fiber Runner y el Wire Grid, que son sistemas para enrutar fibras en centros de datos, y cobre, también en centros de datos. Muy a grandes rasgos, pues, aquí pueden ver esta pequeña imagen que ilustramos todo lo que abarcamos, ¿no? Un centro de datos, un cableado comercial, o oficina, le llamamos a esto un cableado comercial, y pisos de manufactura. Ahí es donde estamos nosotros bien enfocados, sobre todo con la línea de Panet, que es lo que vamos a ver el día de hoy, que es nuestra línea Premium. Ok. Ahí está. Estos son los cinco verticales que yo les mencionaba, que estamos posicionados como Panduit. Los tres de la izquierda, los azules, verdes, son los que nosotros vemos como el área de redes. Y también tenemos otro catálogo de productos que no vamos a revisar el día de hoy, pero que están enfocados a Industrial Construction y OEM, que es operaciones, mantenimiento y reparación. Pero de este lado, como lo mencionaba, Data Center, Enterprise e Industrial Automation es donde caemos perfecto como anillo al dedo con nuestra línea de Panet. El comercial rapidísimo, no puede faltar, es el único slide de comercial, no se preocupen. Panduit es una empresa que genera alrededor de un billón de ventas anuales en ventas. Tenemos alrededor de 5,000 empleados alrededor de todo el mundo. Es una empresa que se senta en el mercado y está todavía familiar, digamos, no cotiza en bolsa. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Y bueno, ese fue el comercial. Entrando en materia, voy a hablar de este tema que les comentaba al inicio. Nosotros como Panduit, como marca global, tenemos dos líneas de cableado con las que atacamos al mercado en dos diferentes niveles, ¿no? Para eso están diseñadas. Panet, que es nuestra línea de alta especificación, donde sabemos que la red que vamos a cablear o que la red que se requiere en este entorno es de emisión crítica, donde necesitamos una red mucho más avanzada que una simple conexión a internet y, digamos, mandar correos. Y además es una línea muy customizable, ¿no? De pronto cuando queremos o cuando un cliente quiere, no sé, necesito que mis patch panels sean híbridos fibra-cobre con salidas multimedia, en color naranja-morado-amarillo, con cables verdes. ¿Saben? De lo que hablo, de este nivel de customización, solo lo podemos tener nosotros con la línea de Panet. NetKey es una línea, a diferencia de Panet, es la línea con la que atacamos un mercado medio, ¿no? Un mercado medio donde a lo mejor la red no es tan crítica, no tenemos una necesidad de anchos de banda o de velocidades tan fuertes. ¿De qué tipo de ambientes hablo? A lo mejor con Panet, una aplicación, ¿qué puede ser? Puede ser un hospital, puede ser una escuela, puede ser un corporativo, un centro de datos. ¿Con NetKey de qué estaría hablando? Probablemente NetKey lo vemos mucho en pymes, en NetKey lo vemos de pronto que lo instalan para algunos controles de acceso, para algunas cámaras de bajo performance, para oficinas pequeñitas. Este tipo de ambientes es para los que están pensados NetKey y es la diferencia con Panet, ¿no? Además de que ambas tienen su propia huella, digamos. NetKey, la huella es la forma de conexión, NetKey tiene una forma Keystone, que es un estándar internacional Keystone, muchas marcas, si no es que todas tienen su línea de jacks y de conexiones Keystone, y Panet es una huella propia, que le llamamos Minicom. Entonces, no son compatibles tampoco entre ellas, a ojo con eso. Pero esa es la gran diferencia entre Panet y NetKey. Ambas son Panduit, ambas son Panduit, son marcas nuestras, simplemente las usamos para diferenciar la oferta, ¿vale? Y bien, con Panet, ¿cuáles son los principales ambientes donde nosotros vemos que está pensada la oferta? Pues bueno, áreas de trabajo, donde haya conexiones, qué hacer, digamos, una oficina, por ejemplo, salas de conferencia, el día de hoy no es el tema, pero Panduit se ha estado metiendo mucho en el mundo de audio-video, justo porque audio-video también se ha sumado a la ola de IP. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto, de todas las especialidades que se han venido sumando a la ola de IP, pero audio-video es una más que se ha sumado a este mundo. Entonces, Panduit también está entrando en este ambiente, porque hoy día ya, no sé, ¿quieres transmitir 4K a 100 metros? Pues ya lo puedes hacer vía UTP, ¿no? Y antes necesitabas un HDMI que te limitaba a 15 metros si querías transmitir 4K. Pues hoy día, a través de un UTP, con ciertas especificaciones, blindado, CAT 6A, etcétera, lo puedes hacer. Centros de operaciones y cuartos de telecomunicaciones, desde un centrito de datos, chiquito, en una oficina de dos racks, dos gabinetes, hasta un centro de datos hyperscale. Tenemos un abanico así de grande en nuestra oferta. Y hablando del portafolio de productos de Panet, pues evidentemente tenemos una solución completa punta a punta, hablando de productos de cobre, desde el patch cord, pasando por el jack, hasta los cables, donde tenemos una familia bastante extensa de cables para cubrir la necesidad que tú requieras. Soluciones de fibra, también, punta a punta en todas sus categorías. Multimodo, desde, digamos, desde OM1 hasta OM4, OM1 y 2, que ya están un poco en desuso, pues cada vez la vemos más tanto en inventarios como en especificaciones, pero bueno, seguimos teniendo bases instaladas de este tipo de fibras, entonces todavía contamos con ciertos materiales en OM1 y OM2 para hacer algún refurbish que se necesite. Pero bueno, ¿qué vemos hoy día más? OM3, OM4, cuando hablamos de multimodos, y OS1 y 2 cuando hablamos de monomodos, ¿vale? Igual, tenemos una solución punta a punta completa desde los conectores, adaptadores, cajas de fibra, el bulk fiber, que es el carrete de fibra y también tenemos una gama bien variada y bastante rica en productos en fibras tanto para uso interno, uso externo y doble propósito que les llamamos, las fibras indoor-outdoor. Face plates, también tenemos una gama gigante de este tipo de salidas en diferentes colores, en diferentes modelos, en diferentes estéticas, para diferentes aplicaciones, cuando son para exterior, para interior, para piso, metálicas, con salidas para audio-video, para fibra inclusive, también ahí tenemos una gama bien interesante. En Raxi Gabinetes, aquí hemos avanzado muchísimo, regularmente nos toca ver de pronto que, digo, no todos los proyectos pueden ser Pandit, lo sabemos y tenemos un montón de competencia, pero nos toca ver que de pronto nos llegan catálogos donde alguien especificó otra marca que no fue Pandit, toda la red cableada y de fibra puede ser otra marca, pero nos da mucha curiosidad que Pandit tiene un lugarcito ahí en el corazón de estas personas, sobre todo a la hora de administrar cables, creo que Pandit es una empresa que de ahí nació, de la administración de cables, dato curioso, rapidísimo, Pandit fue quien patente el primer organizador de cables para paneles eléctricos, de ahí el nombre, Panduct, entonces, digo, ese fue el dato curioso, entonces, en racks y cables tenemos una solución bien interesante que hemos renovado recientemente con los famosos Patch Runners que vamos a ver un poquito más adelante y nos especializamos sobre todo en soluciones de alta densidad, también vamos a platicar qué es alta densidad, manejo de cables, todo el tema de identificación, que también somos bien famosos por nuestras etiquetas, tanto las de campo, las que se imprimen en nuestra propia etiquetadora y las hojas que tú puedes usar en una impresora común de oficina, digamos, toda la solución de aterrizaje tierra y tenemos un sistema de D-SIM que es para administrar y controlar cuartos de telecomunicaciones, centros de datos ya a una escala mucho más elevada que simplemente a lo mejor tener un par de sensores en mi site y estar monitoreando temperaturas. Ya en un D-SIM cambia esto y es un sistema mucho más completo. Ok. Para esto voy a hablar un poquitito de tendencias. ¿Por qué? Porque hablo un poquito de tendencias porque las tendencias son las que nos van marcando los nuevos productos que se han desarrollado en Panduit y cabe resaltar que estos nuevos productos regularmente caen en Panet por ser la línea de alta especificación y por ser la línea como les decía más customizable. ¿Qué vemos como tendencias? Este slide me gusta porque son unos datos duros ustedes como canales que de pronto cuando se sientan a tener conversaciones de negocio con sus clientes les llegan a servir un montón cuando queremos convencer a alguien de invertirle a la infraestructura física. Pasa mucho lamentablemente no voy a decir que por ser México pero pasa mucho en Latinoamérica que subestimamos mucho la infraestructura física. Con que yo tenga mi switch que corre a 10 giga la infraestructura física pues a veces me importa muy poco y resulta que es la base para que mi switch 10 giga a 40 giga que ya empieza a haber pues pueda trabajar. Entonces estos datos están bien interesantes. El 59% de los problemas en una red están directamente relacionados a la infraestructura física y sus conexiones. El 59% esto es altísimo. Entonces esto llévense en la libretita cuando ustedes vayan a platicar con un cliente y lo quieran convencer de que al menos no se instala en seis sesiones. Sus fallas están relacionadas a temas en un cuarto de telecomunicaciones. También Panduit está metido en temas térmicos. No quiere decir que nosotros hagamos ahora cracks, manejadoras de aire, chillers, etcétera, sino que todos nuestros productos ayudan a que el calor dentro de un cuarto de telecomunicaciones pues sea enrutado y se ha disipado de una mejor manera. Tenemos un montón de sistemas de confinamientos de aire, de altas densidades donde redujimos tamaños de cables para que el flujo de aire sea mucho más natural a través de los cables y puedan ser enfriados. Nuestros propios forros de nuestros cables que ahorita platicaremos de eso están diseñados para atenuar el calor en los mazos de los cables cuando traemos sobre, no sé, por ejemplo, POE, que el POE aporta calor a un cable. Bueno, tenemos nosotros una patente de cómo disipar ese calor. Entonces, este es un dato también interesante. El 55% de los daños a equipos de TI está relacionado a temas térmicos. Y el último, el 70% de las fallas en una red están atribuidas al cableado. Ese es todavía más preocupante. Seguramente les ha tocado que tienen un cliente donde está queriendo migrar todos sus equipos pero su carretera ya quedó pues chica. nos pasó hace un par de años con un usuario final que es un retail no voy a decir nombres pero es un retail. Entonces, empezó a migrar todos los cableados de sus nuevas tiendas etcétera. Perdón, sus equipos estaban migrando ya a Wi-Fi 5, sus nuevos switches y routers ya eran de última generación pero pasaba que sus access points pues no levantaban y pues eran de última generación. Pasaba que sus cableados seguían siendo 5E. Entonces, pues la carretera ya le estaba quedando chiquita a lo que el access point de nueva generación le demandaba. Entonces, no le quedó más que migrar de una vez hasta categoría 6. Tuvo que dar el brinco de categoría 5E a categoría 6A pues para ya estar preparado a las siguientes generaciones de equipos. Como ustedes saben más o menos el hardware migra cada 5 años. Cada 5 años aproximadamente hay nuevas generaciones de switches de access points de conmutadores de equipos activos vaya de cámaras etc. Y la la infraestructura física si se dan cuenta pues no es que no es que cada año haya una nueva generación desde no sé cuántos años llevamos ya con categorías 5E 6 y 6A hoy la nueva categoría 8 que también platicaremos si nos da tiempo un poquito de ella pero no es que no es que la infraestructura física cambie tan drásticamente y los equipos sí. Entonces es por eso que es importante convencer a nuestros clientes que ponga una carretera que le va a durar al menos 5 cambios de generaciones de equipo o sea 25 años que es otro dato para Panet es el tiempo por el que nosotros certificamos una red de Panet 25 años. Ok siguiendo el tema de tendencias pues vemos que las prácticas o las instalaciones están cambiando seguramente les ha tocado escuchar ahora con todo este boom de wireless y los nuevos generaciones de access points que les dicen no pues ya para qué meto cableado ya todo es wireless mira ya todos los dispositivos móviles que traes se conectan vía wireless traes una tableta dos celulares tu computadora ya no necesitas un cable la realidad es que no lo que vemos es que dicen por ahí que los nodos no están desapareciendo se están moviendo de lugar estamos viendo que están pasando de la pared al techo con todas estas tendencias de techos digitales edificios digitales no vemos que están desapareciendo los nodos todo lo contrario estamos viendo una necesidad mucho más alta y de ahí viene un reto bien grande en los cuartos de telecomunicaciones entonces dadas estas tendencias nosotros hemos desarrollado algunos nuevos tipos de conexiones para adaptarnos a este tipo de soluciones por ejemplo cuando tú necesitabas llegar a una cámara IP ¿qué hacías? de un patch panel sacabas un un jack tu tirada de cable llegabas a otro jack llegabas a un faceplate una caja sacabas un patch core y entrabas a tu cámara IP bueno nosotros desarrollamos un nuevo jack que le llamamos field turn plug o jack terminó en campo este que es compatible con todas las categorías cat 6a cat 6 cat 5e y es certificable en todas ellas si recordarán el estándar nos decía que no se pueden hacer terminaciones en campo si nosotros quisiéramos acceder a una certificación hoy día con este tipo de conectores ya podemos hacer plugs terminados en campo certificables y pues de la mano con este producto que nosotros sacamos una marca de testers con la que nosotros trabajamos muy de cerca que es Fluke desarrolló su método de prueba para este tipo de enlaces porque al final es un híbrido entre un enlace permanente y entre un canal entonces tú puedes ya usar estos conectores y certificarlos sin ningún problema y bueno algunas razones para ocupar categoría 6a si recordarán les decía que por qué la importancia de categoría 6a voy a dar unos bullets bien rápidos de la importancia de categoría 6a y empiezo hablando de categoría 6a porque Panet es la única línea que maneja Cat 6a si ustedes quisieran manejar Cat 6a con NetKey no existe justo porque Panet está pensado para una red de alto desempeño y NetKey no entonces no tendría sentido tener dos marcas que atacan diferentes mercados con las mismas categorías entonces se habrán dado cuenta que de algunos años para acá con el boom de Google de Facebook de todas estas oficinas mucho más modernas se pusieron de moda estos espacios abiertos de oficinas colaborativas y muchos muchos corporativos lo empezaron a adoptar como parte de su cultura eso ha sido un reto para nosotros como fabricante y para ustedes como integradores que hemos visto de que oye pues mira este es un nuevo proyecto de una oficina pero necesito que esta oficina si mañana la quiero convertir en una sala de conferencias yo pueda mover tres, cuatro mamparas y tener conexiones porque necesito conectar televisiones proyectores yo que sé entonces los espacios han empezado a ser mucho más dinámicos ya no son espacios espacios fijos ¿no? y esto es lo que les mencionaba que más especialidades se han ido sumando a esta ola de edificios digitales recordarán que hace unos años en las empresas existía el departamento de informática y los de telefonía ¿no? te fallaba el teléfono y le hablabas al de telefonía te fallaba tu computadora y le hablabas al de TI y pues los de TI se fueron comiendo todas las especialidades de pronto ya los controles de acceso de pronto la voz también se volvió IP de pronto la seguridad después la automatización de los edificios después el control el HVAC ya controlamos sistemas de confort o climatización vía IP y hoy día que vemos que se está sumando la iluminación y los sensores ¿no? hacia allá vamos con temas de edificios digitales y solo categoría 6A va a ser la única categoría que va a poder soportar estas transmisiones estos anchos de banda y sobre todo como vamos a hablar de temas de POE Power Over Ethernet sobre todo ese es el principal reto que le aporta a los cables el calor que genera POE entonces vamos a empezar a ver que van a empezar a desaparecer nuestros tableros termomagnéticos para control de circuitos de iluminación y cada vez más vamos a empezar a ver switches POE ¿no? en vez de tableros termomagnéticos porque además pues resulta que a través de ciertos sistemas nosotros podemos tener mediciones analíticos control de toda la iluminación de nuestros edificios ¿y cómo creen que se va a conectar todo esto? pues a través de un cable UTP alimentado vía POE Power Over Ethernet entonces ¿cómo se hacía antes un sistema de control de iluminación? por ejemplo tú tenías tu circuito de iluminación que llegaba de tu tablero a tu luminaria y además necesitabas un circuito en paralelo de control con el protocolo de control que ustedes quieran puede ser DMX DALI Longworks BACNET KNX RS485 el que gusten y manden pero IP llegó a modificar todo esto porque ahora necesita un solo circuito de datos y de alimentación que es nuestro cable UTP y ya no van a llegar a un tablero termomagnético y a un tablero de control como era antes todo va a salir desde un switch un switch POE el switch nos va a entregar en cada puerto dependiendo del tipo de POE que se utilice POE POE++ que pueden ser 40W o 90W pero en cada puerto vamos a tener en el mejor de los casos 90W y con 90W vamos a poder alimentar lo que gusten y manden switches de pared cámaras sensores controles de acceso de hecho la promesa de las siguientes generaciones de POE es que podamos controlar cosas mucho más grandes pantallas proyectores laptops alimentarlas perdón ok esto me lo va a saltar porque son algunas tendencias de espacios que hablan sobre todo de edificios digitales de por qué la iluminación es relevante en oficinas para mejorar la productividad en hospitales jugar con las luces con luces artificiales y naturales hay varios estudios y white papers que hablan de la mejora en salud en las personas únicamente hablando en temas de iluminación en las escuelas los colores la iluminación hace que que los niños y que la gente aprenda de una mejor manera pongan mejor atención y la seguridad que evidentemente pues un lugar siempre iluminado va a ser mucho más seguro y bien después de todo este contexto voy a hablar muy rápido de nuestra oferta de productos en la línea de panel y este quiero empezar con este que les platiqué hace un ratito que es una patente que nosotros tenemos como Panduit y lo van a encontrar en todos mis cables categoría 6A es un recubrimiento que le llamamos Barrymatrix Barrymatrix es un foil discontinuo así es que lo llamamos si han trabajado con cables por ejemplo FTPs que son foils continuos la diferencia es justo esa palabra que acabo de decir que es continuo el Matrix Tape de nuestros cables es un foil que no tiene continuidad desde el metro 1 al 305 lo cual hace que en una tirada de cable si llegara a montarse algún ruido alguna interferencia electromagnética al cable en el siguiente corte del foil esta línea esta EMI o esta interferencia electromagnética que se le montó al cable se atenúa y desaparece entonces de esa forma hemos visto que logramos la reducción de ruido y de necesidad de alejamiento de la fuente emisora de ruido drásticamente como les decía no es que tú tengas que pedir como un feature aparte de que oye cotízame un cable 6A Barrymatrix ya todos mis cables 6A por default traen este foil no necesitas usar una solución blindada justo porque es un foil discontinuo tú sigues usando una solución continua perdón no blindada y te da los beneficios casi de una solución este foil y además resulta que redujimos el tamaño del cable si se pueden dar cuenta en el color rojo es más o menos el diámetro de un cable categoría 6A de nuestra generación pasada y el azul es un Barrymatrix lo redujimos más o menos un 20% en su tamaño entonces tenemos el mote del cable categoría 6A más delgado del mercado así es como se ve en tuberías el cambio drástico en tuberías por ejemplo de una pulgada con mis cables de la generación pasada tú podías enrutar hasta 5 cables nada más con Barrymatrix tú puedes enrutar hasta 7 cables es un cambio bastante interesante ok esto me lo voy a pasar bien rápido que es lo que expliqué el tema de interferencias electromagnéticas esto igual es lo que hablé hace un poquito que es el blindaje continuo un blindaje continuo una de las desventajas es que llega a generar efectos antena si no está bien aterrizado porque esa es la diferencia de usar una solución blindada continua a un Barrymatrix que hace una solución foil no continua no necesitas usar una solución blindada con Matrix tape con un blindaje continuo si ok como les mencionaba esto lo van a encontrar en todos mis cables categoría 6A únicamente no lo encuentran en mis cables categoría 6 ni en 5E Barrymatrix también lo que vimos que vino a ayudarnos es en la disipación de calor como les mencionaba hoy día estamos parados en las dos primeras generaciones de POE 15 y 30 watts POE plus plus y el siguiente de POE plus plus aún siguen medio en el limbo todavía no han sido avalados por IEEE si ya hay muchos fabricantes que te entregan 40 y 100 o 90 watts en el puerto sin embargo no son todavía estándar compliance con IEEE pero ya existen entonces POE lo que vino a ponernos de reto es el calor que más o menos un cable que está transmitiendo POE plus plus le suma aproximadamente 15 grados de temperatura en un mazo de cables operando entonces ustedes saben que el calor es todo un reto para los cables de comunicaciones para que no tengan pérdida de desempeño entonces Bari Matrix nos ayuda a eso también a disipar temas de calor en soluciones POE ok nosotros como Pandit como les mencionaba al inicio tenemos una solución que le llamamos alta densidad y que es la alta densidad seguramente les ha pasado y lo voy a decir con un poco de sarcasmo que cada vez que llegamos a un proyecto nuevo al parecer las constructoras y los arquitectos le dejan menos espacio a los cuartos de telecomunicaciones de pronto llegamos y ah pues allá abajo de la escalera ese cuartito ese es tu site híjole pues resulta bien difícil si de pronto tenemos no sé una una oficina de 400 usuarios híjole meter un cuarto de telecomunicaciones ahí resulta una tarea titánica entonces lo que nosotros desarrollamos es un sistema para poder tener altas concentraciones de nodos o de cables en menores espacios ¿cómo lo logramos? reduciendo tamaños de nuestros cables de hecho vamos a ver esto es uno de los retos ¿no? cuartos de telecomunicaciones con altas densidades con muy poco espacio lo que hicimos fue reducir el tamaño de nuestros cables tenemos una solución de cables ultra delgados que son redujimos el diámetro del cable de 24 AWG a 28 AWG que es un cambio drastiquísimo más o menos del 60% del tamaño del cable y así es como se ve los patch cords rojos son patch cords de un diámetro normal 24 AWG y los azules son 28 AWG entonces si se darán cuenta pues permite de una manera mucho más fácil y natural la inserción y conexión de estos cables el flujo de aire entre ellos es pues mucho mejor la saturación que nosotros podemos tener en este es como una vista superior de mis administradores verticales en un rato si se darán cuenta full si yo tuviera el peor de los escenarios con 24 AWG puedo meter hasta 213 cables con nuestra solución de diámetros de cables ultra reducidos puedo meter prácticamente el doble 523 un poquito más del doble ok entonces esas son las ventajas que hemos visto también desarrollamos este sistemita de patch cords chiquititos de 8 pulgadas para poder hacer instalaciones tipo espejo de pronto tenemos el patch panel y el switch abajito y tenemos que usar un patch cord de un pie meterlo por el administrador vertical enrutarlo regresarlo solo para llegar al puertito de abajo entonces esto ya no lo necesitamos hacer y saturar mis administradores simplemente agarro un patch cord de 8 pulgadas y hago el puenteo directo de mi patch panel a mi switch y además se ven bastante estéticos estos patch cords cortitos en soluciones de administradores como les mencionaba al inicio tenemos dos familias la familia de los netrunners como se darán cuenta aquí lo ponemos más o menos en una gráfica que pareciera de tiempo como para saber dónde voy a utilizar cada uno de ellos netrunner lo vemos para una aplicación de un cuarto de telecomunicaciones básico dos, tres racks no necesitas una alta gama la verdad para eso está diseñado netrunner pero cuando empezamos a hablar de cuartos de telecomunicaciones ya más grandes donde voy a tener trenes o filas de racks y ya estamos hablando de seis, ocho, diez, doce racks en una formación en un cuarto de telecomunicaciones pues ahí ya empiezo a considerar hablar de mis patch runners que son que son administradores con más altas prestaciones los van a encontrar desde seis hasta me parece que hasta doce pulgadas tenemos una solución que le llamamos cero unidades de rack si se darán cuenta en la primera imagen que tiene la puerta abierta del administrador al fondo tiene tres huequitos como si fueran tres ventanas esas son unidades de rack en forma vertical entonces justo es parte de la solución que tenemos de alta densidad de pronto ya no nos alcanza el espacio en el rack porque tenemos una concentración muy alta de nodos y de equipos bueno pues no necesito yo traer otro rack porque a lo mejor ya no tengo otro espacio puedo utilizar el fondo de mis organizadores verticales en estas unidades de rack tienes ahí me parece que tres unidades de rack por cada espacio entonces pues te estaría sumando nueve dieciocho unidades de rack con dos administradores verticales a tu solución entonces y además pues bueno recientemente lo lanzamos toda la solución de administración de cables racks etcétera en color blanco que se ven bastante estéticos aportan muchísima luz a un cuarto de telecomunicaciones te permite una mucho mejor identificación tanto de cables de conectores etcétera así es como se ve tanto en cuadra racks racks de dos postes organizadores verticales horizontales patch panels planos y angulados charolas etcétera así así es como se ve ah miren si estaba en lo correcto pueden llegar hasta hasta 12 pulgadas los organizadores verticales aquí algunas imágenes de cómo se ven en la instalación de 0 unidades de rack y bien también nosotros como Panduit promovemos mucho el tema de arquitecturas de cableado por zonas esto es una práctica bien común vamos a cablear 100 estaciones de trabajo y casi siempre vemos que se que se que se cablean de esta manera de forma en estrella ¿no? de mi cuarto de telecomunicaciones saco mis 100 disparos de 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 cables a todas mis estaciones de trabajo y el reto se me se me viene al cuarto de telecomunicaciones donde la concentración de cables y de de patch cords es muy alta ¿qué promovemos nosotros? nosotros promovemos mucho los los cableados flexibles los cableados por zona ¿qué pasaría si en vez de esas 100 100 lugares en vez de sacar yo 100 disparos saco 5 hago 5 zonas de cableado con gabinetes que ahorita les mostraré y de cada gabinete saco no sé 20 disparos porque además como les mencionaba hace ratito cada vez más vemos que los espacios de oficina son bien dinámicos el día de hoy es una oficina aquí pero en 6 meses quiero que ya no sea una oficina quiero que sea un auditorio puta pues hay que sacar todos esos cables sacarlos hasta el cuarto de telecomunicaciones entonces con este tipo de cableados o arquitecturas nos permite ser mucho más flexibles y únicamente cambiar ciertos features de la instalación y es esto ¿dónde está? esto estos son mis gabinetes de cableado por zona que pueden ser tanto para plafón para pared los de la esquina inferior derecha los wall mount enclosures son unos gabinetes que vemos que utilizan mucho por ejemplo para casetas donde necesito poner ahí un pequeño switch porque voy a hacer un enlace de fibra hasta mi caseta y porque ahí llegan mis cámaras es un ejemplo entonces toda esta solución de gabinetes para cableados por zona forman parte de nuestra oferta de productos de panet y además también hemos evolucionado en estos gabinetes trayendo nuevos tamaños 18 unidades de rack anteriormente los teníamos en 12 y 26 unidades de rack hoy día los encontramos en 18 12 24 o 26 no recuerdo bien y 42 y 45 unidades de rack entonces también ya los podemos encontrar en color blanco ya podemos pedir algunos de estos con puertas sólidas perforadas no solamente con cristal bueno que es un polímero no es un cristal como tal entonces cada vez vemos más que también se pueden customizar estos gabinetes de acuerdo a a la necesidad que tengamos aquí están 12, 18 y 26 unidades de rack son las nuevas medidas ok alta densidad ya lo platicamos y quiero terminar esta parte de panet con nuevos productos que también hemos desarrollado anteriormente contábamos con este cable para exterior categoría 6 únicamente lo teníamos en esta categoría categoría 6 que es un cable que está pensado para ser instalado en exteriores ojo no es un cable que se puede instalar directo en una zanja obviamente siguiendo todas las instalaciones los estándares de instalación pues tiene que ser instalado sobre una tubería con las mismas medidas simplemente pues soportan otro tipo de temperaturas y de exposiciones a humedad a un cable normal y lo que hicimos fue también sacarlo en categoría 6A para poder nosotros dar solución a todos los proyectos que también demandaban mayores velocidades y anchos de banda y además este cable además de ser planta externa es un cable blindado es el PFO 6X que se ha vuelto un best seller en Panduit este tipo de cables sacamos también estos gabinetitos NEMA 4X IP66 esto quiere decir que soportan salpicaduras y exposición a interperie salpicaduras de agua ojo salpicaduras no inmersión en agua salpicaduras de polvo y suciedad estos gabinetes hemos visto que han resultado bien interesantes para proyectos de CCTV en exteriores donde tienes que llegar a un poste poner una cámara y necesitas ahí tu instalación eléctrica bueno para eso sacamos estos gabinetitos para access points para este tipo de soluciones han resultado bastante interesantes y forman parte de nuestra nueva oferta planta externa en Panduit así es como se ven tú puedes llegar con tu enlace de fibra tu enlace eléctrico de hecho vienen ya preparados con una cajita RACO para que tu terminación eléctrica conectas el dispositivo y listo en temas de jacks lo que hemos cambiado un poco han sido los caps traseros que ahora tenemos un montón de salidas anguladas a 45 90 grados tanto para nuestra solución estándar como para nuestra solución blindada los plugs terminados en campo bueno así es como se ven en nuestros face plates también los pueden utilizar para la parte trasera del patch panel nos ayuda a reducir más o menos un 30 a 40% de espacio necesario para poder instalar a diferencia contra un jack normal los plugs terminados en campo que también platiqué un poquito al inicio que están muy de moda para ser utilizados en proyectos de cámaras access points controles de acceso al principio únicamente los desarrollamos en una solución estándar hoy día ya también los tenemos en solución blindada que es el plateadito que están viendo del lado derecho justo porque también ya tenemos en la oferta un cable 6A blindado para exteriores pues ahí hace mucho sentido también tener el conector blindado para poder hacer una correcta instalación igual lo que hablábamos al inicio hemos desarrollado pruebas para poder certificar estos tipos de enlaces nuevos que ahora se utilizan mucho en wireless y en cámaras y pues me parece que he terminado una disculpa si me fui un poco rápido quería dejar un espacio por si llegara a haber alguna alguna pregunta alguna duda que podamos ir respondiendo no sé Adrián si quieras tú irme compartiendo si hay alguna pregunta y tratar de responderla perfecto perfecto muchas gracias muy interesante la presentación como comentario adicional pues todos estos productos que nos presentaste están disponibles en Cisco se pueden adquirir aquí en Cisco sin ningún problema tenemos aquí varias varias preguntas Edgar la primera es para tema de certificación de cableado que se requiere tanto para el cliente como para el integrador ok mira para que un integrador pueda emitir un certificado de garantía bueno paso número uno y es el más obvio que el canal esté ya certificado con nosotros que es lo primero que tiene que hacer un canal si quiere acceder a una certificación tenemos un portal en Panduit que le llamamos The Hub si gustas te mando el link Adrián y ya me ayudas a compartírselo aquí a los compañeros en este en este portal es donde nosotros administramos a todos nuestros partners entonces primero ellos tienen que generar un perfil en The Hub un perfil de empresa y que todos sus colaboradores hagan un un perfil este igual de usuario ahorita con el tema del COVID y todo esto se han venido parando las certificaciones presenciales que veníamos trayendo pero cuando todo esto se normalice pues bueno tendremos un calendario anual de certificaciones por estados por zonas etcétera entonces paso siguiente es contactar al account manager de su zona hacerle saber de su interés para certificarse como empresa y que él les les dé los pormenores de fechas pagos etcétera una vez que una empresa ya se certificó asistió al curso presencial pedimos que como empresa tengas al menos dos personas tú certificadas para poder ser una empresa certificadora entonces ya que tienes tú tus dos tus dos personas ya tú a través del portal tú puedes este emitir garantías y cómo se hace esto una vez que tú instalas un proyecto vamos a hablar de panet instalaste un proyecto de 200 nodos ¿qué te pedimos? evidentemente que el material haya sido comprado con distribuidores autorizados como ustedes que los insisto que cargues todas las pruebas en nativo de todos los nodos que tú vas a certificar los cargues al portal te pedimos todo un archivo fotográfico memoria técnica algunos planos asbilt y en isométricos una memoria técnica descriptiva del proyecto y básicamente es muy a grandes rasgos lo que te pedimos que cargues hay todo un proceso ya en el portal que eso pues se le habilita al partner sobre cómo hacerlo una vez que ya subiste toda esta información emitida porque es el diplomita que tú le entregas al cliente de tu red no sé en el corporativo x está certificada por panduit por 25 años etc muy a grandes rasgos ese es todo el proceso de certificación perfecto perfecto muchas gracias muy completa la respuesta otra pregunta que nos hacen aquí es si los racks y organizadores en color blanco también existen en alta densidad sí señor el rack es el mismo tanto para soluciones estándar como para alta densidad y los patch runners que son los administradores verticales sí existen en ambas versiones tanto para densidad normal como para altas densidades en blanco y negro lo van a encontrar ok excelente muchas gracias hay otra pregunta aquí qué pasa con categoría 7a ahorita mencionaste categoría 6a y luego te brincaste a 8 pero qué pasa con categoría 7a dónde queda muy interesante pregunta categoría 7 y 7a son son categorías eh avaladas por un estándar europeo por por ISO eh y de hecho categoría 7a se caracteriza por un tipo de conector que es patente de una de una compañía que es nuestra competencia que es una es una empresa europea entonces como son como son estándares avalados por estándar europeo no aplican para nuestra oferta en América por eso hace ratito hacía la diferenciación entre TIA e ISO ¿no? que es quien o CENELEC quien es quien digita los estándares en Europa 7 y 7a existen son estándares europeos no aplican para estándares americanos por eso es que también el brinco en TIA e IA lo dieron hasta 8 como para no crear una confusión en ese tipo de cables pasa lo siguiente que categoría 7 y 7a en anchos de banda si resulta que son dan un poquito más de ancho de banda que un categoría 6a un categoría 6a en anchos de banda te da 500 mHz de ancho de banda 7 te promete más o menos 700 mHz ancho de banda y 7a más o menos te promete 1000 1000 mHz de banda pero ambas son para correr a 10 giga que 10 giga es lo que ya corre 6a entonces vemos que es un poco resulta más complicado usar este tipo de soluciones porque los cables 7 y 7a son cables doble blindaje entonces el costo es mucho más elevado la forma de instalar es mucho más complicada para que al final pues corran a la misma velocidad que un categoría 6a esa es la gran realidad pero esa es la diferencia que 7 y 7a son estándar europeo y 6, 6a y 8 son estándar americano excelente muchas muchas gracias Edgar aquí otra pregunta si puedes compartir el costo de la certificación no sé si sea posible fíjate que no sé ahorita los costos justo Adrián porque hubo toda una modificación en el programa de certificación y además por lo que te decía con temas de COVID etcétera cambiamos dos veces los precios y al final acabamos cancelando las certificaciones porque no se podía hacer presencial los costos que tenían el año pasado únicamente como referencia a lo mejor estaban en 700 750 dólares me parece por persona ese era el costo que se tenía hasta el año pasado igual igual le sirve como como referencia perfecto perfecto muchas gracias Edgar parece que son todas las preguntas no sé si alguien tenga alguna más que nos puede escribir aquí en el panel de preguntas listo Edgar parece que que no ah bueno hay una adicional que cuánto dura la certificación la acaban de de hacer buena pregunta una vez que tú tomas la certificación tienes vigen tiene vigencia de dos años tu certificación una vez que pasan esos dos años únicamente lo que tienes que hacer es tomar un refresh en línea cada año para que no se vence a tu certificación mientras tú mantengas cada año ese refresh que es una actualización en línea que se toma tu certificación te puede durar n cantidad de tiempo si se te pasa el refresh y me parece que si excede los 90 días me parece ahora si vence tu certificación y tendrías que volver a tomar una presencial y pagarle etcétera pero mientras tu refresh no lo dejes pasar cada año tú puedes seguir vigente en tu certificación perfecto perfecto muchas gracias Edgar serían todas las preguntas si hay alguna adicional la contestaremos por correo electrónico muchas gracias por tu presentación muy interesante todo lo que nos todo lo que nos mencionaste no sé si quieras dar un comentario adicional ya para terminar no igual igual agradecerles a ustedes syscom y a todos los que nos acompañaron el día de hoy no duden en contactarnos si llegaran a tener alguna duda pregunta apoyo presentaciones con clientes demostraciones digo es parte de nuestro trabajo y pues bueno que nos involucren como todo un equipo en la cadena de valor junto con ustedes fabricante distribuidor integrador y sumarnos nos gusta nos gusta ser parte de la solución y para eso estamos únicamente creo que ese sería el último mensaje mi estimado Adrián perfecto perfecto muchas gracias nada más como comentario adicional el video del webinar será subido a nuestra página web a syscom.mx junto con la junto con la presentación para si posteriormente tienen alguna duda o realizar una consulta pues estará disponible en nuestra página muchas gracias a todos y que tengan muy buen día gracias Adrián buen día